bueno te he abandonado lo de hacía tiempo ya que no hacía lo de street fighter la colección de street fighter y bueno pues ya me llegó otra entrega entonces vamos a retomar a ver quién y yo préstame ni lo miro porque me presta no saber qué hielo que me va a tocar entonces a ver qué entrega son porque yo no sé antes lo miraba pero va y se va prefiero no mirarlo porque así tengo la sorpresa de no saber qué figuras vienen bueno vamos a ver lo que tenemos aquí pobre pues mira bien sakura está genial y más a cuba tíos que mola y aquí a otro más Hostia, T-Hawk Que bueno Bueno Pues aquí están los tres entre ellos 14, 16 y 17 Porque la 15 me llegó el otro día Que honda Bueno, vamos allá A ver Vamos a empezar por este T-Hawk 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 Aquí está Bueno, el fascículo T-Hawk, que mola, está de puta madre A ver que tal ye Porque los fascículos de esta colección a mi me tienen fascinado Porque son muy buenos No son de estos de culo Están guays, con toda la historia del personaje Un poco las técnicas de combate Y un poco pues toda la historia Poster, que tienen también muy chulos Y un poco de otros juegos Y bueno, pues bien Está guay Y vamos a ver la figura La figura A ver Bueno, la figura Esta es generosa Esta es una figura potente Grande Vamos a ver que tal Soy capaz de abrirla con una sola mano Yo no guardo los blisters Ni mis cojones Yo soy de los que me presta Sacarlos y jugar con ellos Y tenerlos expuestos Porque al final Lo de guardar los blisters Y todo eso Bueno Ahí está Así Ya lo tenemos A ver A ver que tal está Vamos a parar Mientras yo abro Pues aquí está Tío Está muy guay Mira Está guay Y tiene, bueno Pues está definido A ver Enfoca Enfoca Ahí está Rostro más o menos Acertadamente pintado Venga, enfoca Hombre No seas pesado Ahí Bueno Musculado Detalle de las De las botas Nada Muy bien De puta madre Aquí está uno ya Vamos a por el siguiente En este caso Akuma Vamos a abrir el muñeco Para que tal Ya está A ver Akuma Espérate Bueno Aquí está Akuma Muy guay Aquí está Con sus Detalles Ahí está Vale De puta madre Está guay Rostro está guay Este es de los que mejor cara tienen De todos En cuanto a Pintura Y aquí Bueno Pues genial Pelo de fuego Ahí está Lo guapo que tienen Y que me prestan Es que los A mí Los Fascículos Estos me prestan Porque me presta Leelos Porque no son mierda No son como otras colecciones Ya os digo que Otras colecciones No valen para nada Mira Aquí está Akuma Logro de la lucha ¿Ves? Postres muy chulos Y información De los diferentes juegos Juegos de Capcom Muy bien Y vamos con El último que me llegó Estima es Sakuritina Ay Guapalle Talle La discípula de Riu Vamos a ver Bueno Un muñeco mucho más finina Claro Como acorde al muñeco El personaje La cara no oye muy allá Bueno 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 Más o menos Vamos a dar un aceptable Pero bueno Aquí la tenemos Sacuritina Está guay ¡Ja! ¡Aduken! Está dando a la duken extraño Piquiñín, pero mola ¡Ja! ¡Mola un montón! Esta pega una somanta De hostias en el alfa En el Street Fighter alfa Pero potentísima Esta aquí está, fuera Vamos a ver un poco El fascículo de ella Que también mola Porque bueno, fascículo guay Sacurina Sacuritina Mira, bueno va Tampoco bueno, ya aceptable Ya aceptable la cara Vamos a ver que más hay aquí Bueno Es un poco la historia, como los demás Bueno Nada, pues aquí estamos Vamos a ponerlos aquí todos Expuestitos Vamos a quitar esta mierda de plásticos Que vienen embalados Teahawk Vamos a ponerlo así Un poco tal Porque se cae para atrás Porque claro Pesa Ahí está el teahawk aquí Vamos a ponerlo aquí delante Takuma Y sacurina Aquí están los tres Estimés Pepino Vamos a ponerlo aquí delante Vamos a ponerlo aquí delante Vamos a ponerlo aquí delante